¿Sabes dónde es su papá? No, no me avisó dónde iba, pero dime, ¿qué se te ofrece? Solamente quería hablar con él. Nos vemos a ver. Oye, 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 espérame, ¿dónde vas? ¿Te trajo el chofer o...? No, vine en taxi. ¿Tras dinero para regresarte? Traigos... Traigos 50 pesos. Ángel, ángel, espérate. Ángel, de verdad no sé si felicitarte o preocuparme por ese despego que sientes por el dinero. Si tuvieras mi salud sentirías lo mismo. Y no solamente por el dinero, por todo. Ángel, el médico te ha dado muchas esperanzas para restablecerte pronto. Pero no lo creo. Ya ves, ni siquiera sé manejar. Pues mejor el tráfico en esta ciudad es para volverse loco. Siéntate, ángel, por favor. El único lugar donde me siento bien es... Es en la casa. Ese es mi paraíso. Leonel. ¿Cómo te imaginas tú el paraíso? ¿Cómo te imaginas tú el paraíso? Teniendo a mis padres a mi lado, jamás perdonaré a esa maldita. ¿De qué hablas? Mi madre murió asesinada. ¿Mi papá te lo contó? Sí. Y se lo agradezco. Siempre he preferido la verdad por muy dolorosa que sea. Compartimos el mismo pesar. ¿Crecimos sin tener a nuestras madres a nuestro lado? Yo siempre me he considerado... ...una buena persona. Confío en la gente, soy buen amigo. Estoy hermanado con ustedes. Nunca me imaginé que algún día... ...llejera tener un sentimiento tan negativo dentro de mi corazón. Cuando pienso en esa mujer que asesinó a mi madre, me lleno de odio. Y le decía lo peor y no me gusta, ángel. No me gusta este sentimiento. No quiero odiar. No quiero.